Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que da susto a cualquier cirugiano y que ojalá que no que no tengamos, le da mucho susto. Entonces acá, mi jefe con quien trabajo en Miami, trabajamos en Brasil, Almino Josenberg, lo que iniciamos la carrera con endoscopía bariátrica, esos son los niños que trabajamos junto ahora en el Instituto Endovita. ¿En la compañía con qué trabajos? Entonces, para que hagan juicio si voy a hacer una cosa comercial o no. Y decirles que endoscopía bariátrica en mi país es un tema muy maduro. Entonces tenemos más de 500 personas que ponen comida a la mesa, hacen endoscopía bariátrica, ya producimos ahí tres libros en portugués, dos en español, uno en inglés, más de 200 artículos publicados. Y las principales situaciones donde podemos encontrar una endoscopía extrema. Y les digo que la cirugía bariátrica es más segura que la colestectomía laparoscópica y nada, nada de lo que vamos a mirar a partir de ahora contradice esto, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante esto? Entonces, la primera vez que el tema, que el nombre endoscopía bariátrica extrema se apareció fue ahí en 2011, 2010, donde publicamos un artículo que esta paciente que se sometió a unas tantas cirugías no llegó así, que basada por todos estos tipos. Esta es la endoscopía. Aquí entramos, es una endoscopía mal hecha, o no mal hecha, pero un equipo antiguo. Entonces, aquí entramos en el estómago y esto que está mirando acá es el atapito abajo. Así estaba, salió. Y con un stent lo podemos reconectar, el pouch, y se quedó bien al final. Bueno, ¿cómo progresó esto? Vamos a hablar de dos temas, de las fugas de la manga y la fuga del bypass, y díselos cómo funciona esto. Bueno, una manga ya sabemos cómo. Se transforma en un ambiente de baja presión y alta complacencia, el estómago en un ambiente de alta presión y baja complacencia. Entonces, se mira que algo pasa que genera una presión en el fondo, el punto debe que el ángulo de RIS sea el escape y se transforme en la fístula. Todos nosotros sabemos de esto. Y sabemos también que 90% de estas fugas se cronifican, se aparecen entre 14 y 15 días. No son tan dramáticas como un bypass. El paciente tiene dolor de espalda y ahí está la fístula. Y interesante que al principio se decía, no, se hacemos, limpiamos, ponemos un dren, le ponemos una sutura y no pasa nada. Pasa que cronifica. Y se sana, va a abrir después de un año o dos. Entonces, lo llamamos de manera muy cariñosa en mi tierra de fístula de la suegra, que la señora no se muera, pero que sufra mucho. Entonces, ahí estamos. Y en este paper, donde nos encontramos ahí, un montón de gente, estaba Natán, estaba yo, es el consenso de Sleves, citado más de 500 veces desde 2011, para que tengan una idea de la importancia de esto. Y de ahí se salió con la clasificación que todos los papers la usan y que no tiene ninguna, absolutamente ninguna origen científica. Un montón de gente decidió que debería ser así y se fue, pero toda la gente lo sigue. Entonces, más que agudo, tardío, agudo, precoz, tardío y crónico. Bueno, volvemos a Brasil, yo y Rosenberg trabajamos en esto y veremos que más la parte de, cuanto más agudo, más para el stent, cuanto más para tardío, más que se tiene que hacer algo distinto del stent. Entonces, se modifica un poco ahora con la escuela francesa que introdució el double pic-tail, la cola de puerco dupla, que es un drenaje interno, que se puede usar, que se está usando con mucho suceso. Pero, agudo, vamos a ir de stent y de pic-tail. Entonces, ¿qué dice la literatura? Metanálisis. Si tú haces stent de cualquier otro tipo de stent, va a tener ahí 72% de curar con los leaks. Así dicen las metanálisis. Si tú lo usas específicamente para agudos, puede tener casi que como 100% de sanar aquí. Si tú lo usas específicamente los stent bariátricos para esto. Los pic-tails tienen una taja similar de healing. Y aquí miramos que casos complejos como este, si tú pones un pic-tail, le puedes sanar esto. Y los tardíos, lo que usamos más es lo que llamamos la septotomía. Todo leak desliva más o menos así. Tiene una pared, que es la pared del grampado. Y hay un septo. Entonces, cuando está más crónico, ¿qué hacemos por endoscopía? Es entrarnos ahí, cortar ese septo con argón o con cuchillo eléctrico. Y dilatar agresivamente la parte distal o toda la manga para que se disminuya la presión. Y haciendo un re-routing de toda la comida que va a pasar ahí. Y este absceso se va a pegar y llegar para la luz y se va a sanar. Bueno, ahí lo publicamos mucho y está publicado en casi todo el mundo como una alternativa válida para esto. Y lo publicamos hasta el manual de seis, es ahí con Natán también. Por ahí vamos. Hay también la sutura endoscópica, que es muy atractiva. ¿Por qué no suturar? Por una razón muy simple, señores. Si su sutura, la paroscópica no funciona, ¿por qué la mina va a funcionar? No va. Pero lo podemos usar para fijar stents en su sitio, para que los stents no migren. Y esto se puede, es muy anecdótico. Otro fetiche, fantasía sexual que tiene toda la gente, usar estos clips ahí, gigantes, grotescos, para sanar los leaks. No funcionan. ¿Ok? Y si funcionan, funcionarían con cualquier cosa. No funcionan para nada. Para nada. Y la gente tiene ese fetiche, fantasía sexual que le voy a cerrar. No, no es así. Si es crónico, no funciona así. Dale punto, abre. Dale punto, abre. Y la paroscopía no funciona porque endoscopía va a funcionar. Entonces, perdón. Y el nuevo, si esto salva vidas, que es el IVAC. Si tú tienes un desastre, y es un desastre ahí séptico, lo pone una esponja ahí adentro, y esa esponja con un sistema de evacuo intermitente puede salvar una vida donde la cirugía no puede más, la endoscopía no puede más. ¿Cuál es el correcto? No sabe. Ah, también hay este, que se usa en el corazón, en el corazón para obstruir la comunicación interatrial. Tú lo puedes hacer también, usamos en algunos casos también, de fístulas muy difíciles de sanar. Pero hay un montón de cosas. ¿Cuál funciona? No sabemos. Todo funciona, nada funciona. Depende de su experiencia, depende de indicar si en el periodo correcto o no. En IFSO, que estamos ahora de chairman del comité de endoscopía bariátrica, estamos tratando de hacer lo que es muy necesario, un consenso y un white paper, un posicionamiento para poner orden en esto ahí. Todo funciona, nada funciona. Ya estamos. Pero el tema de mi presentación, que lo quería hablar, es de la endoscopía bariátrica extrema. ¿Qué te parece esto acá? Tenía un bypass, se dice un bypass, anatomía normal, se dice una manga. Y en la unión gastrogástrica pasó lo que les voy a mostrar. Sí, estamos haciendo la paroscopía. Notes, ¿no? Se llama esto. Ok, ¿qué hacer? Un bypass transformado, anatomía normal, transformada a una manga. Eh, qué lindo hacerlo en cirugía ahí, ¿no? No había muchas opciones. Entonces, tratamos de meternos ahí. Lo que podíamos hacerlo es poner, mira qué, qué lindo esto. Para unos, más o menos. Entonces, ahí estamos, mira, estamos entrando ahora y ahí nos vamos a meter en la manga. Entonces, logramos pasar a una guía y ahí es como pasamos un instante bariátrico. Es un instante grandote, como 24 centímetros. Y lo vamos abriendo todo. Y te digo, te cuento, esa paciente estaba séptica, mucho mal. Pero en un caso como este, no uno puede pensar que va a sanar con una sola intervención. Hay que esperar ponerlo más. Entonces, mira que aquí está. Aquí está el punto de la remoción. Y la paciente ya en casa. Y mira que tiene una úlcera gigante ahí, normal para estén. Estén no son cosas buenas. Estén son cosas malas, inventadas por el diablo y su hijo. Sí, sí, sí. Si el paciente no tiene síntomas con el estén, búscalo que el estén no está ahí. El estén es malísimo, pero funciona. Hay que usarlo. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Lo pegamos en una pinza. Si uno nunca ha mirado cómo sacamos un estén, una pinza. Muy importante es atención a la parte distal. Porque la parte proximal puede estar elástica, entonces no está haciendo nada. Y me gustaría mostrar a todos cómo sale esta bestia. Bueno, ¿no? Este es el alien que ponemos dentro del paciente. Pero no espere que esto va a sanar todo. Un caso muy grave. Entonces hay que combinar terapias. Entonces vamos a mirar qué pasó. Ahí estamos todos. Parece estar muy bien. Pero hay un agujero acá. Y vamos a buscar la calza. La calza se fue. El cirujano que no sacó el... ¿Qué? El drain. No sacó el drain. Yo le digo que el drain está acá adentro. Manten... Mira el pus. El drain está manteniendo. Está manteniendo. Y mira, cuando ponemos rayos, es una cosa importante. Hay que tener ganas. Porque acá no hay ningún escape. Ningún escape. Puede decir, no, esto no pasa nada. Está bloqueado. No está. Porque cuando miramos mejor, aquí está saliendo el contraste por la parte del drain. Y mira que aquí está el drain. El drain estaba pegado a la pared. Manteniendo la fístula. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Vamos a sacar el drain. El cirujano que está ahí presente se desmaya. Se cale. Se desmaya. No, el drain está. ¿Y qué hacemos? Vamos a hacer un adrenaje interno. Ponemos una guía. Que está difícil de mirar. Ahí está la guía. Y por la guía pasamos un... Pasamos un stand de doble cola. Le llamamos de pigtail. Hacer un adrenaje interno. Entonces, mira dónde se pasó el guía. Se fue directo la cavidad. Y por esto pasamos el doble pigtail. Y la paciente se fue a casa al mismo día. Pero fíjate que cualquier operación, en este caso, sería muy difícil. Y sin esto. Y por esto ahí estamos para ayudar. Pero hay que hacerlo junto con el cirugiano. Es un esfuerzo colectivo para que las cosas salgan bien. Y ahí le ponemos. Le estoy debiendo la parte final para esa paciente. Cada dos meses yo la miro. Ya tiene casi un año. Y está bien, sin ninguna recurrencia de esto. ¿Cómo se queda? Acá, después le ajustamos. Vamos. Y radiológicamente les voy a mostrar cómo se queda. Bueno, está bonito. Están por los lados. Y aquí está el pigtail. De afuera, de afuera, adentro. Y la paciente va a dieta líquida. Este es un caso de extremo. Y que te parece este acá. Acá está el esófago. Esto está una estrechez. Aquí empieza la manga. Y acá el diafragma. Y acá está la cavidad. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? En el caso ya con cuatro semanas. Nos llega así. Entonces mira, el escape está brutal. Y casi no pasa nada. Y aquí mira que acá es la luz de la manga. Hay una estrechez acá. ¿Cómo tratamos esto? Bueno, esto es la septotomía. Aquí está la cavidad. Y acá está la luz. Entonces lo que tratamos es usar un cuchillo. En este caso, un cuchillo que es como un hook. Que hacen la colestectomía laparoscópica. Y vamos de la luz a la cavidad. De la luz a la cavidad. Y yo les debo confesar que este día no había tomado café. Y estaban tanto bravos. Estaban cortando todo. ¿Cuándo para, Manuel? Paramos cuando encontramos el fondo del absceso. O nos da mucho miedo. Y paramos. Sí. Mira la cara del otro. Estaba sin café. Y cortaba, y cortaba. Y tú piensas que paró. No, corta más un poco. Y mira la cavidad como es. Ahí, o agujero acá, por un lado, agujero al otro. Y después, ¿qué hacemos? Pasamos un balón de acalaja. Que es un balón de dilatación brutal. Y le dilatamos todo. Vamos, Manuel. Dale. Y ahí, nuevamente, sí. Esto es fundamental para nosotros. Poner este balón de acalaja. Que tiene una presión brutal. Neumática. 20 PSI. Y mira cómo el eje se corrige. Con la estenose. Y mira también, abrimos con la septotomía. Esa es la luz está. Mira la, la, la brutal, la pálida, cómo está pálida la mucosa. Y aquí está totalmente abierto. Ya es la extensión que abrimos, la cavidad. Y para que el paciente se va a casa y no necesitemos hacer otra septotomía, le dejamos este, esta cola de doble, esta doble cola de porco ahí. Que es el picteo que tiene, tiene cambiado mucho, mucho. Te digo que estamos usando cada vez menos los estentes, cada vez más esto. Y nos está indo muy bien. Porque distinto del estente, los pacientes no sienten este drenaje interno. Pasa muy, muy bien. Pero hay que elegir los casos. Entonces estamos totalmente adentro de la cavidad. Para no extenderme acá. Aquí está el otro. Tú tienes la obligación de orientar la drenaje. Entonces estamos poniendo ahí a la luz. Y al final, esto se quedó en una posición ideal. Es que estamos adentro y afuera. Tú puedes poner uno, dos, tres, cuantos penses necesario. Y al final, ¿cómo se queda? Mira, que el drenaje de afuera adentro. Y esta paciente también está bien, sin ningún síntoma. Para bypasses, la endoscopía, esto publicamos en el college, la endoscopía extrema en dos usos. Una, en estenosis, muy difícil de dilatar. Entonces, lo tradicional es usar un balón de dilatación sencillo, que mientras que sea pinpoint como esto acá, se puede dilatar sin ningún problema. Como esta acá. Pero esto no pasa mucho más porque ustedes cambiaron los hilos no absorbibles por absorbibles y me quitaron mucha plata. Yo, no, no me gustó mucho esto. Salió de 10% para menos de 1%. Y descubrieron el corticoides. Cuando no pasa nada, le dan corticoides, mejor. Esto me quitó mucha plata. Pero, por veces pasa de llegar aún cosas así. Te les cuento a este paciente, que dilatamos como un par de bebidas, que este no es brutal. Dilatación no funcionaba, no funcionaba. Y al final tenemos que hacer lo que llamamos de estenotomías. Y que, mira que tuvimos la brillante idea de inyectar adrenalina. Y mira cómo está el corazón del paciente, cómo estamos, tenemos que respirar. Pero se puede, tiene que ser muy agresivo. El problema de este es tener los de las abuelas, los huevos, para hacerlo. Y loco para tal, porque mira que se corta mucho, no es poco. Y hay que tener y comprender, hay que tener, hablar con el cirugiano, qué cirugía hice, cuáles las complicaciones, dónde está la anatomía. Porque para esto tiene que comprender muy bien dónde está la anatomía. Y después de inyectar una cosa que no sé si funciona, que es un corticoide. Pero, hay situaciones como estas. ¿Qué hacer? ¿Tú las vas a operar? ¿Así? ¿Duro, no? Pero se puede, se puede, con calma, una vez, otra, paciente entubado, los cuidados intensivos avisados, cirugiano avisado. Y ahí tú lo puedes hacerlo, lo puedes hacerlo bien. Pero vamos a pasar a los leaks en bypass. Leaks pueden ser tan controlados como este, tan desastrosos como este. Así lo peor de todos que la fístola del pulmón. Y cosas así, que prefiero no hablar, que miren vosotros. ¿Duro, no? Ok. El paciente está vivo, está en casa. Bueno, antes de llamarnos, no hago un favor, controle la sepsis. Al menos pongo un dren, limpio, lave. No lo llame con el paciente en séptico. Y ahí, lo que tratamos nuevamente, si le usa stents, stents le da 76% de cura. Pero no en casos de extremos. Así que, ¿qué hacerlo? Un caso de este, el paciente cinco días, no come, no pasa saliva. Cambiamos el endoscopio, endoscopio de cinco milímetros, no pasa el endoscopio. Entonces miramos, estoy aquí tratando de manejar, ahí pasamos el endoscopio. Ok. Pero vamos a mirar lo que tenemos ahí, a vuelta. Bueno, esta es la anastomosis. ¿Qué uno hace? Completamente. Tú lo esperas. ¿Qué hace? Bueno, para nosotros, ponemos un stent, avisamos al cirugiano. A ver qué pasa. Y va bien. En este caso fue bien. Un stent. Un stentcito ahí. Y le fue bien. Son casos extremos que encontramos por ahí. Y este paciente fue bien. Pero, en este caso, ok. Cinco cirugías. Paciente séptico. El pie blanco, casi negro, sin pulso. Y anestesiólogo. Sedaciones, anestesiólogo. Eh. Eh. Ok. Ok. Vamos a seguir el tubo. El tubo nasoentérico. Mira que acá el esófago ya está, ya tiene isquemia. Entramos, no encontramos nada. Esta cavidad, un lado, cavidad. El otro, cavidad, cavidad, cavidad. Pero, por mucha suerte, encontramos el tubo nasogástrico. O nasoentérico. Y seguimos el tubo nasoentérico. Se rota el endoscopio. Mira, no hay nada acá. Hasta que, vamos, dale, Manuel. Entramos en la alza. Bueno, estamos salvos. Pero la alza también estaba isquémica. Oh. ¿Qué pasa? Entonces, mira cómo está isquémica la alza. ¿Qué hacer? Nuevamente. Hacer lo que se puede. Ponerlo ahí. Un stent. Y lo interesante es que, vosotros cirugianos, por veces, hacen un second look para mirar si la alza está viable o no. Nosotros hacemos un second look acá, pero por la endoscopía. Mira que pasamos, estaba bien. Y después, unos días, a mirar, sé cómo estaba la alza. Entonces, ahí pasamos para mirar porque, si se recuerdan, estaba completamente isquémica. ¿Y? Un segundo. Había alza normal. Entonces, el stent. Ah, y acá, después de evaluar si el stent está en el sitio, se lo mira bien. Aquí está el stent, pasando bien. Nuevamente. Está el stent. Y con seis semanas, lo vamos a sacar. Sacar el stent, ningún problema. Este salió limpio. Pero vamos a mirar lo que pasa. Entonces, en algunos casos de desconexión de pouch, nos sorprende mucho encontrar lo que vamos a mirar ahora. Yo no sé cómo explicar lo que pasa esto. Porque, mira, tan normal. Como el cuerpo se fue sobre el stent y formó neotecido. Problema. Esto es un tecido instable. Va a tener estenosis brutal. Va a tener que dilatar por un año. Cada mes tiene que dilatar. Y después de un año, no sé qué pasa, por veces se epiteliza con esófago, por veces con la alza, por veces con el estómago. No mata el mensajero. Yo no sé por qué pasa esto, pero ya tenemos diez casos así. Y ahora me llegó uno nuevo. Antes de venir acá. Mira este paciente. Ahí están los sacos, los drains, con aire. Y aquí está la primera fístula. Con las líneas de grampado. Y se me acompañan en el trayecto. Subimos un poco. Bajamos ahí para la izquierda. Está torsionado. Y encontramos unos amigos acá. Pasamos como si no pasó nada. Y nuevamente nos toca poner un drain. Y mira que está completamente. Ese paciente aún no está en el hospital. Se salió de la sepsis, se salió de la UCI. Bueno, los estentes se migran. Entonces el paciente no tiene... Es un paciente que se escapó. Un mes después volvió. Y acá está el estente. ¿Qué hacer? Ponemos un colonoscópio, un entoroscópio. Mira dónde está el estente. Aquí está. Ya se fue. Se escapó. Está el estente. Bye. Y ahí nos vamos. Lo interesante es que cuando se escapa el estente, ya está sanado el leak. Y una vez más, si el paciente no tiene síntomas del estente, búsquelo, el estente no está más ahí. Ya se fue. Entonces, demos suerte en esta vez. Por vez el paciente evacúa el estente, pero en este encontramos... Si tú lo encuentras, lo saca sin ningún problema. Ahí está. Bueno, y para terminar, les presento a este paciente. es una fístula entérica después de la anastomosis. Con múltiples operaciones, con un tapito abajo. Mira que no logramos mantener la luz porque se escape el aire. Pasamos ya la anastomosis. Esa es la alza alimentaria. Y se puede decir que por veces el endoscopista, él mira la luz. Hola, ¿qué tal? No, no me convertí, pero se escapó. ¿Por qué salí? Porque yo no lograba pasar al otro lado. Entonces, estaba intentando buscar ese escapó. Al final, pedí al cirugiano, puse la mano y ahí podemos pasar al otro lado. Ahí pasamos al otro lado, miramos la alza. Ahí está la alza. Bueno, cuando miramos esto, para nosotros está tranquilo. Y ahí pasamos la guía, pasamos el stent, y por el stent se mira la luz. Y mira cómo el cirugiano nos puede ayudar mucho en este caso. Ese stent se queda muy móvil. Difícil mantenerlo en su sitio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ponemos un clip proximal para evitar que el stent se desloque proximal, porque el distal no hay como. La sutura no alcanza ahí estaba muy lejos. Intentamos la sutura. Pero lo que más ayudó nosotros se fue el cirugiano, que se puso una malla, que me dice él que es una malla que se puede poner en una sonda, claro, y una malla que se puede usar para sepsis. Y mira lo que hice. Dio tres puntitos con sutura absorbible en la malla en el stent. Y el stent se quedó y el paciente salió de esto vivo. Bueno, señores, muchísimas gracias por escutarme. Espero que no le haya dado susto y un placer estar acá con vosotros. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.